Bonjour, bienvenido a la clase número 24 del curso de francés para principiantes A1. Y el tema de hoy, como puedes ver ahí, es cómo hablar de tu tiempo libre en francés. Donc, on commence, c'est parti. Y vamos a comenzar con las maneras de decir, manières de dire. Vamos a partir de frases típicas que se utilizan para expresar, para preguntarte sobre tu tiempo libre, lo que haces en tu tiempo libre, y las respuestas que se suele dar. Y a partir de esas frases vamos a construir al final pequeños diálogos en los que vamos a interactuar tú y yo. De esa manera, la clase va a ser dinámica. Comencemos entonces con las maneras de decir, les manières de dire. Entonces, dos preguntas que podrían hacerte, pueden haber muchas, pero vamos a imaginar estas dos preguntas que te pueden hacer para saber lo que tú vas a hacer en tu tiempo libre después de trabajar o después de estudiar. Una pregunta de manera coloquial. Coloquial, ¿por qué lo digo? Porque hay una manera estándar de hacerlo. La pregunta estándar sería, ¿qué es que tú fais après el trabajo? Pero en un contexto de trabajo, normalmente los colegas se hablan de manera coloquial. Entonces, te van a decir, ¿tú fais quoi après el trabajo? Si eres estudiante, con mayor razón. ¿Tú fais quoi après el curso? ¿Tú fais quoi après el curso? Y pues, respuestas que puedes dar, por ejemplo, es Mira que es bien parecido al español. En español es piscina, pero en francés es piscine. Piscine, te detienes en la N. Je vais a la piscine. Je vais a la salle de gym. Je vais a la salle de gym. La manera de decir gimnasio en francés. Y, por ejemplo, si te preguntan ¿Tú fais de la musique? ¿Tú fais de la musique? Es la manera típica de preguntar. Tú puedes decir, por ejemplo Je joue le piano. Mira, hay tres maneras de decirlo. Y, sin darte mucha explicación, básate en la traducción que he puesto, que es lo más aproximado que se quiere decir de esas tres maneras de decir, de responder. Je joue le piano. Je joue du piano. Y, je fais du piano. Y, para la guitarra. Je joue de la guitarra. A ver, quizás te preguntes. Ya lo he mencionado en clases anteriores. Lo que se llaman los artículos partitivos que no existen en español. Y que son du para lo masculino y de la para el femenino. Entonces, como acá no se puede traducir, como te das cuenta, Je joue du piano. Toco piano. Cuando quieres decir toco piano, este du no significa nada. Si quieres decir toco el piano, Je joue le piano. Ahí sí es necesario. Esto sí existe en español. Entonces, como la guitarra es femenino, se va decir de la guitarra. Pero este de la no significa nada en español. Simplemente vas a traducir toco guitarra. Je joue de la guitarra. Y si te preguntan, ¿Tu fais quoi le soir? O si te preguntan de manera estándar, ¿Qué es que tu fais le soir? Y no hay en, si te das cuenta. ¿Tu fais quoi le soir? ¿Dónde le soir? ¿En le soir? No. ¿Tu fais quoi le soir? Que se traduce, ¿Qué haces en la noche? O ¿Qué haces por las noches? O ¿Qué haces en las noches? Qu'est-ce que tu fais le soir? Pues responder, Je regarde la télévision. O simplemente la télé. La télévision, si quieres ser más formal, télé, de manera corriente o colloquial. Je regarde la télévision. O je surfe U. Je surfe, se viene de surfear, c'est un anglicismo. Je surfe sur internet. Esa es la manera de decir. Je surfe sur internet. Je joue, je joue, o je vidéo. Je joue, o je vidéo. Y con los deportes, Tu fais du sport? Tu fais du sport? No es sport, sino sport, sport. Tu fais du sport? O qu'est-ce que tu fais comme sport? Las dos maneras de preguntar. Puedes responder, Je joue au tennis. Je joue au tennis. Puede decir también, Je joue au fútbol. Je joue au fútbol. O de manera coloquial, Je joue au foot. Je joue au foot. Je fais du judo. Como ambos son deportes, el tenis, el fútbol, el judo son deportes, pero tú no juegas, por decirlo así, no juegas a judo. Practicas judo. Entonces, en francés no se va a decir, Je joue au judo. Vas a decir, Je fais du judo. Pasemos ahora a los diálogos. Vamos a analizarlos primeramente y luego vamos a hacer un diálogo dinámico tuyo. Veamos. Entonces, tenemos por ejemplo, esta pregunta. Tu fais du sport, Nathalie? Nathalie va a responder, Oui, Je joue au tennis et je vais à la piscina. Voy a la piscina. Podría haber dicho, Practico natación. Je fais de la natación. Se puede decir, Je fais de la natación. Pero lo más corriente es decir, Je vais a la piscina. Y tú a Sebastián, pregunta Nathalie. Y Sebastián va a responder, Je joue au foot. Manera coloquial. Je joue au foot. Sobreentendido, fútbol. Otro pequeño diálogo. Tu fais quoi après les cours Jean-Luc? Tu fais quoi après les cours Jean-Luc? Et Jean-Luc responde. Je joue au jeu vidéo. Je joue au jeu vidéo. C'est mon activité, a qué es la liaison, mon activité préférée. Et toi Lisa? Et toi Lisa? Es entre dos vocales. Lisa. Et toi Lisa? Ella responde. Moi, je préfère surfer sur internet. Jean-Luc prefiere jugar videojuegos, pero Lisa prefiere navegar en internet. Otro pequeño diálogo. Tu fais de la musique, Sophie? Tu fais de la musique, Sophie? Oui, je joue du piano. Oui, je joue du piano. Et Simon? Sonia nasal, un. Et Simon? Il joue de la guitare? Il joue de la guitare? Femenino. Porque guitara es femenino. El piano es masculino, por eso dices du piano, pero dices de la guitare. Toca la guitare. Oui, il adore ça. Oui, il adore ça. Si, il adore ça. Il adore ça. Il adore ça. Autre petit diálogo. On va au cinéma Aurélien? Aurélien diria ça en espagnol, mais en français c'est O-R-E-L-I-A, avec un accent en la A. Aurélien. Ya sabes que ce accent simplement signifie que ça sona E, cerré. On va au cinéma Aurélien? Oh non! Elle réponde. Je préfère regarder la télé. Ou la télévision. Et son amie elle répondait. Et si on regarde la télé ensemble? Et si on regarde la télé ensemble? Et Aurélien va répondre. Mais pas chez toi, non en tu casa. Ya sabes que chez toi signifie tu casa. Chez moi mi casa. Es una manera de decir. Mais pas chez toi, non en tu casa. Je préfère chez moi. Je préfère en mi casa. Je préfère dans ma maison, pero lo más corriente si chez moi, chez toi. Je préfère chez moi. Muy bien. Entonces, pasemos al diálogo interactivo. En un primer tiempo, yo voy a hacer la voz en naranja y tu vas a hacer la voz en blanco. El color del diálogo, ¿no? Yo comienzo con el diálogo en naranja y tu hablas con el diálogo en blanco. ¿Te parece? Comenzamos. On commence. C'est parti. Tu fais du sport, Nathalie? Tu. Tu fais quoi après les cours Jean-Luc? Toi. Tu fais quoi Moi, je préfère surfer sur Internet. Tu fais de la musique, Sophie. Et Simon, il joue de la guitare. Toi. On va au cinéma Aurélia. Toi. Et si on regarde la télé ensemble, on va au cinéma Tu es la voz en naranja y yo soy la voz en blanco. Tu primero. Oui, je joue au tenis et je vais à la piscina. Et toi, Sébastien? Nuevamente tu. Je joue au jeu vidéo. C'est mon activité préférée. Et toi, Lisa? Nuevamente tu. Oui, je joue du piano. Oui, il adore ça. Toi. Toi. Oh non, je préfère regarder la télé. Mais pas chez toi, je préfère chez moi. Muy bien. Que tal te salió? Practica hasta que te salga bien. Y si te gustó el video, haz clic en me gusta y únete a mi canal para tener acceso exclusivo a las clases prácticas. Donc, c'est tout. Je te dis à la prochaine. Salut, au revoir, à bientôt et bonne chance. Sous-titrage 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 Sous-titrage